Fernanda dice, ¿qué es el alma? ¿En qué momento se crea? ¿Se infunde en el cuerpo humano en forma instantánea, en la fecundación, a través de la sangre? ¿Qué opina usted, doctor Alduzin, a través de este tema, verdad? Muy buena pregunta. Sí, en esta doctrina existen dos perspectivas. Una se llama la dicotomía, dicotomos, o sea, percibir dos en uno, o dos y no en tres. ¿Qué significa esto? O sea, hay cristianos que creen que el alma y el espíritu es lo mismo. Sin embargo, cuando recurrimos a las palabras en su original hebreo, encontramos que la palabra alma y la palabra espíritu son completamente diferentes. Génesis 35, perdón, versículo 18. Génesis 35, 18. Aconteció que al salirsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Esta palabra alma en el hebreo es nepech, pero la ch en el hebreo se pronuncia como jota. Entonces, podríamos decir nepech, con jota. Entonces, la palabra alma en el original es nepech. Y en el versículo 29 de Génesis 35, el mismo capítulo, dice, exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo. La palabra espíritu es ruach, que se pronuncia ruach también. Entonces, etimológicamente, que es el estudio de las raíces de las palabras, no podemos sostener que el alma y el espíritu sean iguales, porque Dios usa dos principios diferentes en cuanto a sus términos o a su terminología. Y cuando estudiamos ya más adelante la Biblia, nos damos cuenta que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. El espíritu es la parte inmaterial a través de la cual conocemos, adoramos y servimos a Dios, porque Dios es espíritu, Juan 4, 24. No podemos conocer a Dios más que espiritualmente y adorarlo espiritualmente. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de que el alma es el asiento o la mente, es los sentimientos, las emociones, la voluntad y el intelecto. Y cuando ya profundizamos más, nos damos cuenta que el alma y la mente son diferentes al cerebro. O sea, el alma pertenece al mundo espiritual, los pensamientos pertenecen al mundo espiritual, porque el cerebro no los produce como produce el hígado o la bilis, o los intestinos, todos los productos que nosotros tenemos como gástricos, sino que el cerebro es solamente el órgano. Cuando nosotros murimos, en el caso de Lucas 16, cuando la historia la contó Jesús de Enrico y Lázaro, que no es una parábola, es una historia real, nos damos cuenta que el hombre que se encontraba en el infierno estaba consciente y recordaba. O sea, su cerebro había muerto, estaba en la tumba su cerebro. Así que, ¿cómo podía él seguir pensando en la otra vida si el cerebro es la fuente de los pensamientos y del alma? Vemos, pues, la separación, que al morir, mantenemos nuestra conciencia, los recuerdos, porque no están en el cerebro, están en el alma. Entonces, el alma es muy diferente del espíritu. Y finalmente, ¿cuándo el alma es recibida en el cuerpo? Dice Levítico capítulo 17, claramente cuando explica Dios acerca de lo que es la sangre y dice lo siguiente, versículo 11, Levítico 17, 11, la vida de la carne en la sangre está. Y esta palabra, vida, es nepesh, el alma. Vamos a traducirlo otra vez, porque el alma en el cuerpo se encuentra en la sangre. Esto es una revelación tremenda que la Biblia nos da y que a través de la ciencia jamás podrían haber concluido. Entonces, el alma está en la sangre. Y si está en la sangre, es lógico que cuando una criatura nazca, cuando el esperma de mi padre Y, que es el que determina el género masculino, se une con los cromosomas XX de mi madre y se forma el cigote, nos damos cuenta en ese momento que ya el alma es transmitida a través de la sangre. ¿Por qué? Porque Dios no puede proveer la sangre porque Él no es el autor del pecado. Entonces, nacemos con el espíritu caído, pero el alma es transmitida de generación en generación a través de la sangre. Y esta es la razón por la cual una secta que se llaman los testigos de Jehová niegan las transfusiones de sangre porque dicen que si el alma está en la sangre y me hace una transfusión, pues me van a transfundir el alma, lo cual es completamente un absurdo.